Bienvenidos, bienvenidos. Hoy es jueves de CID Derecho Deportivo y siempre hemos dicho que nos gusta ver el deporte desde todas las aristas, desde la visión del entrenador, el umpire, la visión del árbitro, la visión del gerente deportivo, la visión del abogado que está conectado al mundo deportivo, la visión obvia del jugador, en este caso del pelotero, y más aún cuando ese pelotero tiene una importante transición entre diversas ligas. De manera que una de las cosas interesantes del derecho del deporte, del derecho deportivo, es que está en movimiento y hoy tenemos miren, el deporte en movimiento y queremos ver un poco cómo queremos ver todas las aristas que implica para un jugador de béisbol, para alguien que ha trabajado unas 10.000 horas, unas 10.000 horas trabajado en esa disciplina, cómo en su carrera influyen elementos extra deportivos, cómo más allá de ser un gran potencial, de tener un gran potencial de grandes ligas, hay decisiones acertadas y desacertadas que lo afectan. Y eso solo nos lo puede contar el en que ha vivido el camino. Alguien que ha pasado no solo por las ligas del Caribe, sino por las ligas menores de Estados Unidos y ha estado ahí en el terreno de juego de las grandes ligas. Entonces, de eso se trata la conversación de hoy. El derecho del béisbol desde los botines de un grandes ligas. Y esta la vamos a hacer con una dinámica inusual, pero capaz no es la primera vez. Vamos a hacerla en movimiento. Y van ustedes a notar que nuestro moderador de hoy, Luis Fernández, está en pleno movimiento, dando de alguna manera vueltas por toda Bogotá, pero siempre manteniendo la conexión. Por otro lado, tenemos a Julián, que también está conectado y que le mandamos un saludo, y que nos van a hablar de quién es este grandes ligas que nos va a acompañar hoy. Cuéntanos, Luis. Bueno, no sé, vamos a presentar a Julián, que ya está también. Luis, ya tenemos tu conexión. Listo. Sí, listo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? Muchísimas gracias. Muchos saludos a la gente que nos escucha en nuestros jueves de Sí Derecho Deportivo, Sí Derecho del Béisbol. Sí, ando en movimiento en Bogotá, como es normal en tráfico en Bogotá. Pero sabemos también que estas horas se nos pasan muy rápido. Nos gusta mucho y hoy tenemos un invitado de lujo. Contamos con Rafael Furcal, quien ha sido una de las figuras más importantes y más representativas del béisbol latinoamericano, dominicano, y nos gustaría saber, Rafael, cómo está, a mucho gusto. Nos gustaría que te presentaras para las pocas personas que no te conocen. Yo creo que todo aquel que está conectado aquí con nosotros. Sabes quién eres, pero asumamos que haya alguno que no sepa quién es Rafael Furcal. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy gracias a ustedes, a ese grupo tan excelente, de tanto profesional, y gracias por invitarme a una plataforma tan grande de deporte como esa en Venezuela y en Colombia. Para mí me unge un gran honor y un gran placer estar compartiendo esa idea y compartiendo un poco de las historias y hablando sobre lo que es del béisbol hoy en día. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti por aceptar sin duda alguna. Fíjate, a nosotros nos gustaría que nos comentaras un poco qué es lo que está detrás de la televisión, qué es lo que uno no ve de un béisbolista, qué es lo que uno como fanático da por sentado o da por asumido. Y como en mucha historia, yo diría comenzar por el principio. Entonces, entendemos, Rafael, que tú fuiste firmado por los bravos de Atlanta en República Dominicana. Entendemos que tu papá también tuvo gran influencia en eso y eso entiendo que es muy difícil para las personas no solo conseguir una firma, sino después afianzarse y todas las cosas. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue todo ese proceso de tu firma con los bravos de Atlanta? Bueno, ¿qué te puedo decir? Tú sabes, yo vengo de una familia muy de béisbol. En mi familia, todo el mundo en mi familia jugó béisbol. Principalmente mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá. Fue un tremendo pelotero amateur. Mis dos hermanos mayores que ellos jugaron profesional también. Uno con Seattle y otro con Oakland. No llegaron a las grandes ligas, pero gracias a Dios, Dios nos gratificó con yo llegar, que era el más chiquito de la familia. Y sí, mi papá fue tremendo pelotero. Soy hijo de una profesora que elaboró en la escuela pública de República Dominicana durante 50 años, de un pequeño pueblo que le dicen Loma de Cabrera, República Dominicana, ahí en el borde con Haití y República Dominicana. ¿Y qué le puedo decir del béisbol? El béisbol es algo, tú sabes que aunque uno quiera jugarlo, el béisbol es algo un poquito muy difícil, que se necesita mucha disciplina primeramente, mucho respeto al juego, mucha dedicación. Y para mí salir de un pueblecito tan pequeño como lo es de Loma de Cabrera, le doy gracias a mis padres por verme dado esa educación y aprender esa gran disciplina por parte de mis dos hermanos mayores que fueron profesionales y gracias a sus buenos consejos de ellos, me llevaron por el buen camino para desarrollar mi talento sobre lo que es el béisbol. Y tú sabes, como te digo, yo vengo de un pueblecito pequeño de seis mil habitantes, bien pequeño en la frontera con Haití y los bravos de Atlanta, yo siempre me mantuve jugando, yo me mantuve siempre jugando béisbol y hasta que me desarrollé de una forma que los bravos de Atlanta pudieron verme. Y cuando los bravos de Atlanta te ven, deciden, bueno, sí, Rafael Burcal tiene las cualidades, lo vamos a firmar, tienes que dar un primer paso, ¿no? Y entonces no es que yo, uno a veces cuando piensa, bueno, uno lo firma un equipo de las grandes ligas, bravos de Atlanta, Oakland, todo, uno piensa, ah, bueno, ya voy a llegar allá y resulta que no, hay un gran camino entre una cosa y otra. Cuéntanos sobre tu experiencia al respecto. Tú sabes, los bravos de Atlanta, no creo que fue tan fácil mi firma, porque yo fui muy, me hacía mucho bullying, un ejemplo, mucha gente me mataba, un ejemplo, el ánimo muchas veces, porque yo entiendo un pelotero, yo lo que pesaba 143 libras, medía como 5'6, 5'7, crecí un poco después que filmé. Y mucha gente me decía que dejara eso, que me pusiera a estudiar porque yo era muy pequeño y que el baby era para personas grandes, pero gracias a Dios esas personas no saben que yo tratando, como quien dice, de amargarme la vida, lo que me hacían era bien, porque eso me forzaba más a yo trabajar, eso me forzaba más a yo trabajar. Y encontré la suerte de que los bravos de Atlanta, yo, bueno, déjame volver un chin para atrás, yo no corría, porque mucha gente me conoce por el brazo y por la pierna. Yo la pierna la agarré, fue fajado, con una goma llena de piedra atrás, subiendo loma, bajando loma, corriendo en el río, corriendo arena, hasta que conseguí mi pierna, porque yo era un poquito medio gordito, bien pesado, tenía muchas habilidades, podía batir, podía parar, tirar, pero no podía correr. Y cuando los bravos de Atlanta me vieron por primera vez, yo le hice, fueron como ellos, yo le hice como 6-7, 6-8, y ellos me dijeron que yo le hice 7-4. Pero no obstante a eso, entiende, mis ganas de seguir, ellos me dijeron que para el pelotero del tamaño mío yo necesitaba bajar un poquito más la pierna. Entonces me fui para loma de Cabrera, primero terminé mi bachiller, terminé, porque mi mamá no me dejaba jugar béisbol, si yo no terminaba la escuela. Yo tuve que terminar mi bachiller para poder jugar béisbol. Y cuando terminé la escuela, mi mamá, yo le pedí que me diera por lo menos 3-4 meses para yo empezar a jugar béisbol, para yo ver lo que es decir. Si no, veía que no me firmaban, me iba para mi universidad. En esos 4 meses me fajé bien fajado, como te dije, levantándome a las 5 de la mañana todos los días, dando, corriendo con una goma, como te dije, me llamaban el loco. Cal, el loco, ahí va, porque andaba con una goma por todo el pueblo, con otro más loco que yo, que era el entrenador mío, con dos gomas atrás, llena de piedra, corre para acá y haciendo mucho ejercicio. Y cuando los bravos me volvieron a ver otra vez, yo creo que le hice como 6-5, 6-6. Entonces me llevaron a un programa, a San Pedro, donde yo, están los peloteros firmados, los que habían terminado de jugar a verano, y los muchachos jóvenes que habían firmado todavía no me habían firmado, a mí me invitaron a eso. Entonces llegó que cuando llegaron los americanos, llegaron un grupo de americanos y dijeron que querían ver jugadores, todos los jugadores infildes, una carrera, cualquier rima de todo, todos los infildes juntos, los queches. Entonces cuando a mí me tiraron con los ciudadanos, yo los dejé botados a toditos. Ya tú sabes, yo llegué allá, yo estaba descansando cuando ellos llegaron. Y de ahí para allá, los gringos, en el tiempo que ellos estuvieron ahí, me metieron a jugar, yo sin estar firmado, y batí de 13-11, en ese tal día de que ellos estuvieron, y seguí jugando, y di muchas vueltas hasta que René Francisco volvió, y me vio, y me ofreció un bono de 2.500 dólares. Y yo le dije, contrales, René, por lo menos tú sabes que yo vengo de una familia pobre, soy del campo. Y ve a ver si tú me puedes subir algo más, y me di, terminaron dándome 5.000 dólares. Y ahí, después que firmé, seguí jugando mi programa, en el programa batí como 3.72, me robé como 20 y pico de base. Te estoy hablando con cuestión de un mes y medio, lo que hacen en el programa, que es de septiembre, noviembre, y un poquito de diciembre. Y nada, yo me fui para López Cabrera, después que terminó el programa, y yo de que llegué, tiré mi maleta. El otro día yo estaba en el play, siguiendo, practicando, hasta que un día me llamaron y me dijeron, Fulcar, tú no estás apto para jugar aquí. Se lesionó a alguien en Estados Unidos, y yo creo que el que más está más ready para ahí, para Estados Unidos, eres tú. Y ahí me llegó la oportunidad, yo no voy a verano en República Dominicana, yo viajé de una vez. Miren, para los que nos están escuchando, que a lo mejor no están tan familiarizados, los jugadores de béisbol tienen que hacer unas pruebas para correr 60 yardas, y eso es lo que está diciendo Rafael, que lo que calcularon 7-4, bajar una milésima de segundo, si tú estás corriendo 7-3, bajar a 7-2, es mucho, bajar a 7-1, fíjate todo lo que tú hubieras entrenado, eso que él lo cuenta ahorita en dos segundos, todo lo que de verdad implica bajar a 6-5 y después ganarle a todos los demás, y eso representa la disciplina, y nosotros aquí desde Universitas, nos gusta eso, apoyamos mucho, y tratamos de inculcarlo también, no solo desde las otras profesiones, porque al final los cursos que estamos dando no solo son para deportistas o ex-deportistas, sino también para el contador que quiere incluirse en el deporte, el abogado que quiere meterse en la industria del deporte, el de mercadeo, y todas estas cosas, y ese ejemplo que estás dando de disciplina, de querer, de ganárselo, aplica para todas las cosas, muy bueno lo que estás contando, pero listo, entonces selecciona a alguien, que eso pasa mucho, y entonces te suben a, ya definitivamente, ¿cómo fue todo ese proceso? Porque ya después, tú eres uno de los pocos que ha logrado, de verdad, radicarse en grandes ligas, hay mucha gente que sube, baja, todas las cosas, tú tuviste una carrera, muy estable, si se quiere, en muchas partes, en muchos momentos de tu carrera, cuéntanos ya, llegaste a grandes ligas, ¿cómo fue eso? Bueno, ¿qué te puedo decir? Déjame empezarte un poquito rápido, de lo que fue la liga menor, llegué aquí a Orlando, llegué aquí a Orlando, y yo lo que jugué, mis dos primeros años, yo jugué segunda base, yo a mí me tenía como segunda base, porque tenían el segundo round, que era puertorriqueño, Velázquez, Wilson Betemir, que fue uno de los más filmados, de ese tiempo, con más dinero que le dieron, ciento y pico de mil, te estoy hablando del año 96, ya tú sabes, era un bono, como ahora, de dos millones de dólares, le daban 140 mil dólares, en ese tiempo, y nada, cuando yo llegué a Frank Howard, no sé si mucha gente debe saber, quién era Frank Howard, un grandote, que jugó mucho a grandes ligas, de los palos más largos, que se andaba en grandes ligas, era el manager, entonces, por la chipa mía, él veía el interés, mío, que todo lo hacía fogoso, corriendo duro, yo, me decían el eléctrico, ellos me tenían que bajarme, le hago, bájale, coge lo más suave, y eso, y me gané el placer de ellos, porque tú sabes, jugar por encima de un round, número uno, de un round número dos, y tú viniendo, desde República Dominicana, donde a ti, lo que te dieron, cinco mil dólares, acuérdate, que en béisbol, al que más le dan, es el que va a jugar, por encima de todo el mundo, sea bueno, sea malo, va a jugar por encima, de todo el mundo, y nada, no obstante a eso, batí en ese año, dos sesenta, porque no me dejaban tocar, no me dejaban robar base, ahí estaba aprendiendo, también a batear a la izquierda, porque yo nada más bateaba a la derecha, yo filmé, y cuando yo filmé, fue que aprendí a batear a la izquierda, después que yo filmé, fue que me pusieron a batear a la izquierda, por las cuestiones de la pierna, y de ahí, ese año, no batí dos sesenta y algo, me fue de una temporada, tú sabes, pasé el primer año, aquí en Estados Unidos, y el año siguiente, me subieron a rookie de noche, me subieron ahí, batí tres veintiocho, en sesenta y seis juegos, me robé sesenta bases, rompí récord ahí que había, disculpa, que rookie, disculpa, que rookie de noche, eso es la, la liga, es como, como si fuera liga de verano, lo mismo es como decirte, como, como te explico, como lo que es verano, una liga más avanzada, pero de noche, como la liga que se juega en Orlando, cuando, como el comienzo, lo que es la liga de verano, es República Dominicana, que cuando los muchachos, lo firman, y van a República Dominicana, a jugar la liga de verano, que comienza ahora, en el mes que viene, me entiende, que una liga, pequeña, desde donde tú comienzas, es como si fuera el comienzo tuyo, aquí en Estados Unidos, la otra, se llama rookie de noche, que es la segunda, pero esa se juega de noche, porque la primera, no la juega de día, a las doce del día, empiezan los juegos, bueno, pues en esa siguiente liga, es como si fuera, cuestión de clase A, pero una clase A, bien bajitita, como, tú me entiendes, una clase A, bien bajitita, y ahí bateo, en 66 juegos, bateo 328, me robé, en 66 juegos, me robé 60 bases, y, seguí trabajando fuerte, al siguiente año, me llevaron a México, que es la clase A mediana, y ahí, ahí ya tú sabes, ahí yo gané, todos los, todos los premios, que se podían haber, para un pelotero de esa, que fui el número uno, del mundo, en ese año, fui el mejor, por los prospectos, de toda la liga menor, el prospecto uno, de los bravos, porque, en 83 juegos, me robé 73 bases, batí 337, ahí, ese mismo año, me subieron a clase A media, en total, me robé 96 bases, ese año, y batí en total, 322, pues la liga menor, y al, al año siguiente, en el 2000, me invitaron, para Grandes Ligas, a los entrenamientos, de Grandes Ligas, y, ahí hice el equipo, y gané, Novato del Año, ese primer año, de una vez. Ya, entrando y rompiendo, este Novato del Año, este, fuiste, este, ahí, y, y muy poquito después, ya estuviste, en, en Juego de las Estrellas, ¿no? Este, ya, empezaste en el 2000, y ya 2003, ya era, ya era Juego de las Estrellas. Sí, yo, yo tenía chance de hacer el Juego de Estrellas ese mismo año, donde Edison, donde Rentería, fue el señor rector de la Liga Nacional, pero acuérdate que antes, en los tiempos míos, cuando a mi comienzo, el manager, era que elegía a su pelotero, y el Juego de Estrellas fue en Atlanta, y el manager era Bobby Cox, y él me iba a elegir, pero yo, yo estaba lesionado de, de un, perdón, de un tendón, y por eso, yo no fui a ese Juego de Estrellas, mi mismo primer año, porque yo estaba bateando, yo estaba bateando, 321, como con 20 robadas, ya tú sabes, tenía más de 50 y pico de base anotada, un tremendo año, y por eso yo no fui, porque estaba lesionado, sí, pero en el 2003 sí lo hice, gracias a Dios. Una pregunta, con respecto al tema de la contratación, tú dices, me firman por 5 mil dólares, luego empieza todo este proceso, Rookie de Noche, Orlando, todas estas cosas, a ti, cuando empiezas ya a jugar, en las grandes ligas, este primer año, que quedas, eh, novato del año, firmas un contrato diferente, ya empiezas a tener, una remuneración diferente, cuéntanos un poco, sobre eso, cómo se maneja eso. Tú sabes que, que según tú vas subiendo de liga, en liga menores, como yo digo, de triple A para abajo, tú sigues siendo liga menores, en triple A para abajo, los veteranos, que han jugado un poquito, grandes ligas, son los que cobran, un poquito más, pero en grandes ligas, no, en grandes ligas, inmediatamente, tú subes a grandes ligas, ellos hay un top salarial, donde todo de primer año, y segundo año, casi ganan igual, creo que ahora son 580 mil, en el tiempo mío, eran 200 mil dólares, imagínate, tú viniendo de clase A, donde yo lo que ganaba mensual, como 720 dólares, llegando a grandes ligas, de una vez, a ganar un sueldo, de 200 mil dólares, por eso se llama, la grandes ligas, y entonces, tu vida cambia todo, tu vida familiar, la de tu familia, tú no siempre vienes, de familia pobre, cambia todo, pero entonces, segundo, segundo año, el segundo año, te aumentan, dependiendo lo que tú, creas, y dependiendo el equipo, muchas veces, te pueden aumentar, 50 mil dólares, muchas veces, 25 mil dólares, porque los tres primeros años, el equipo tiene el contrato tuyo, el dominio tuyo, hasta que tú llegas, hasta que uno llega, al arbitraje, que después del cuarto, después del tercer año, al cuarto año, ahí ya, ahí te van a pagar, por lo que tú has hecho, los tres primeros años, ahí tú, tú puedes agarrar muchos millones, puedes agarrar menos, tú me entiendes, pero siempre se va subiendo. Pero, recuerdo que en una de las, de las conferencias que tuvimos, de los webinars que tuvimos, con el licenciado Félix Luzón, nos hacía mucho, énfasis en lo que era, el 40 roster man, el roster de, de, de 40, que ya tú empiezas a estar, protegido, por las grandes ligas, eso que, que tú dices, ¿no? Entonces, no solo hay un aumento de salario, sino que hay un cambio, en las condiciones, también, ¿no? Porque tienes esa protección, tú sentías eso, como, como jugador, hubo cambios en las condiciones, hubo protección, cuéntanos sobre eso. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es el sueño de todo el mundo, un ejemplo, cuando tú vas a la universidad, tú quieres ser profesional, tú quieres ser un ejemplo ingeniero, pero tú quisieras tener tu propia constructora, para ser ingeniero, ¿verdad? Tú ser el dueño de tu constructora, así mismo el beisbolista. El sueño de todo el beisbolista es llegar a grandes ligas, pero ¿qué pasa cuando tú llegas a grandes ligas? Ahí es donde tú tienes que trabajar más fuerte todavía. Si tú antes trabajabas, entonces, cuando tú llegas a grandes ligas, tienes que trabajar al doble. cuando tú tienes el roster de los 40, tienes que trabajar más fuerte que lo que tú trabajabas antes, para que te dejen en ese roster de 40, por lo menos tres años legales, porque cuando ya tú tienes el roster de 40, ya tú estás a un paso de grandes ligas, porque selecciona cualquiera, y tú eres el que mejor está en liga menor, están pensando en ti, porque tienes el roster de los 40. Pero, ¿qué pasa hoy en día con muchos de los muchachos, que desde que lo meten al roster de los 40, muchos se inflan, muchos dejan de trabajar, se descuidan un poco. Entonces, como yo le digo al niño mío, y se lo digo a muchos muchachos, a todos los muchachos jóvenes, que quizás no están viendo ahora mismo, el que tú estés en el roster de 40, ni el que tú pises a grandes ligas, ya tú llegaste. Llegué yo, porque ya yo me retiré, ya yo lo que iba a hacer, ya yo lo hice. Ya, pero yo nunca me sentí de esa forma, de que ya yo estoy aquí en grandes ligas. ¿Por qué? Porque es un trabajo como cualquiera. Cuando tú no estás haciendo un trabajo, por eso los equipos tienen, como seis, siete equipos de ligas menores. Que si tú no me estás haciendo el trabajo, yo voy a traer a quien no esté haciendo el trabajo. Y por eso que el béisbol, es tan importante, que uno no puede, que uno no puede, perdón, que uno no puede, uno no puede descuidarse, de este trabajo. Tú me entiendes, uno tiene que, cada día que amanece, querer más y más. Y eso es lo bueno del béisbol, que si tú hoy das un hit, mañana yo quiero dar dos, hoy yo quiero dar tres. Porque el béisbol, a nadie lo esperan. Es como yo digo, ya yo me retiré. ¿Cuántos peloteros, grandes ligas, ya se retiraron? Y el béisbol no se paró, porque muchos nos retiramos. ¿Cuántos muchachos, quizá muchos de los entrenadores que están viendo que tienen escuelas, cuántos niños tienen? Porque si tú te pones a calcular en el mundo, cuántos niños no hay que practicar en béisbol. Pero en grandes ligas solamente es 750 grandes ligas, ¿verdad que sí? Pero todos los años se están retirando y sacándolos de béisbol, porque no hiciste el trabajo de Matraba fulano. Y todos los días están saliendo nuevas estrellas. Es como yo digo, se fue Barribón, se fue Malmaguay, se fue Samy Sosa, se fue Pedro Martínez, pero ahí tenemos a Fernando Tatía, ahí tenemos a Rona Lacuña, ahí tenemos un Osi Alvin, ahí tenemos un Azoto, tenemos Matraba, y tú me entiendes. Y es como yo le digo a muchos de los muchachos jóvenes, en el béisbol no esperan a nadie. En el béisbol no esperan a nadie, y en cualquier descuido tuyo, te quitan el trabajo. Y uno tiene que ser muy celoso con el trabajo, y como te dije al principio, uno tiene que tener mucha dedicación, disciplina sobre todo, porque la disciplina para mí es lo más importante. Totalmente. Pero hay una cosa que me llama la atención, eso de esa disciplina, eso que tú decías, hoy bateé un hit, mañana tengo que batear dos. Entonces tú estás ahí enfocado en béisbol, estás pensando todo el tiempo en béisbol, pero resulta que cuando uno se vuelve grande liga, empieza entonces a ver toda una maquinaria detrás de uno, empieza ahorita hoy está en las redes sociales, entonces también está el publicista, entonces te quiere coger para una publicidad, también bueno, si hay un tema de si vas a jugar en invierno, en otras ligas y todo eso, entonces uno normalmente se apoya ya en otras personas, en otros grupos, para poder enfocarse solamente en béisbol. Ese era tu caso, tú te apoyabas en agentes, en contadores, en familiares, o tú manejabas tu cosa, y además de pensar en béisbol, estabas pensando en todo lo demás. ¿Cómo manejaste tú eso? Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando yo salía del play, que terminaba, yo recogía otra vez mis problemas, mientras yo estaba en el play, mi problema era buscar la forma de cómo yo darles dos días a ese picho que estaba pichando, porque el béisbol es uno de los deportes que necesita de mucha concentración, necesita mucha concentración, porque cualquier problemita te daña el día, entonces sí, tú sabes, uno tiene sus agentes, uno tiene que buscar agentes, contables, que te administren, que te llenen los taxis, que te hagan las cosas por ti, porque el béisbol necesita mucho tiempo, especialmente al nivel de grandes ligas, tú no tienes tiempo para nada, durante esos 162 juegos, tú tienes que dedicarte en cuerpo y alma, eso es, como yo le decía a la esposa mía, eso era, casa, play, casa, avión, vuelo, hoteles, ¿entiendes? y es una temporada de béisbol, tú no tienes tanto tiempo para dedicarse a querer hacer tantas cosas, porque el béisbol, como vuelvo y te repito, necesita demasiado trabajo y dedicación, porque la temporada es demasiado larga, demasiado larga, y principalmente cuando a ti no te está yendo bien, uno no quiere ni siquiera agarrar el teléfono, porque hasta eso le molesta a uno, tú me entiendes, entonces, y lo mismo cuando te está yendo bien, uno quiere que si tú comentes un ejemplo, tú te comiste un taco, una carne asada, ya te diste tres días ese día, ya el otro día tú quieres comer otra vez el mismo taco, para dar tres días otra vez, tú me entiendes, entonces, sí, uno tiene que tener gente que hagan las cosas por uno, de vez en cuando, siempre y cuando sean leales a uno y sean serios, porque hoy en día hay muchos peloteros que dan pena, que jugaron grandes ligas, y hoy en día tú lo ves en la calle haciendo nada, que eso da mucha pena, porque buscaron gente que no eran las personas adecuadas para ello. Pero sí, no solamente los peloteros, o no solamente aquellos que tuvieron éxito, o que tuvieron dinero y lo perdieron, sino también lo que tú dices, a lo mejor entraron en roster de 40 y después se descuidaron, o simplemente firmaron y ni siquiera llegaron a roster de 40, y entonces, bueno, ahorita, este, ¿qué se hace? Y en ese sentido, este, tú, ¿qué tipo de recomendaciones le puedes dar a la gente que, este, que está comenzando, básicamente, o que tú le dices, bueno, necesitamos gente que sea leal, pero está bien, entonces te pueden decir, bueno, yo tengo a mi papá, o sea, que más leal que mi papá, o tengo a mi hermano, sí, pero tú, ya que lo viviste y que lo sentiste, ¿qué otros consejos le puedes dar además de la lealtad? Bueno, ¿qué te puedo decir? Uno, cuando uno está en el béisbol, tú sabes que en el béisbol de grandes ligas hay muchas cosas entre el medio, mucho dinero, muchas cosas, y en cualquier atleta, tú lo que necesitas es tener tu mente en paz para tú concentrarte y dar lo mejor de ti, que yo le puedo decir a muchos de los muchachos, que siempre se busquen un agente desconfiable y que estén siempre a ojos pelados chequeando su finanza, chequeando sus cosas, aunque tengan un familiar, porque muchas veces todos los familiares, hay mucho, que yo sea papá, un ejemplo, que tú seas mi papá, no te considera de que tú, cuando viene a ver, tú eres un señor que lo que quiere más es ministrarme el dinero para botarlo también, eso es una cosa que el pelotero, que el pelotero también le llega a la cabeza y pierde muchas habilidades, y por eso tú has visto muchos muchachos que han dejado el béisbol, porque su propia familia también ha más abaratado su dinero, y es como yo le digo al niño mío, el día que si tú juegas a béisbol, el día que tú firmas, juegas, ese dinero es tuyo, ese dinero es tuyo, yo te puedo decir lo que tú vas a hacer con él, pero yo no puedo beneficiarme de lo tuyo, ok, que venimos de una familia pobre, yo te quiero acomodar, ok, cómprate una casa, lo primero que yo digo, que el pelotero debe hacer es comprarse su buena casa antes de compensar en todo, porque muchas veces muchos de nosotros, principalmente en los latinos, pensamos que lo primero que queremos es un cadenón lleno de diamantes, con una cosa, o un carro del año, en vez de acomodarnos primero, porque qué hago yo con tener un carro del año, y tener una cadena, y no tener un buen hogar, y poner a mi familia cómoda, eso fue lo primero que yo hice, ponía a mi mamá y a mi papá cómodos, y después yo decirle, denme la bendición, y de ahí para allá, muchas bendiciones me cayeron, y que a los niños jóvenes, a muchos de estos muchachos jóvenes, es como yo le digo, no importa lo que a ti te den, a los gringos les importa, aunque a mí no votaste al otro día, aunque te hayan dado 10 millones, porque tú sabes el dinero que le entra a un equipo de grandes ligas, cuando a ti te dan mucho dinero, ahí es que tú tienes que ser más conservador, y dejar ese dinero guardado, porque un ejemplo como yo digo, nosotros los peloteros de grandes ligas, disfrutamos el dinero cuando nos retiramos, porque cuando uno está en béisbol, uno no tiene tiempo, por más que te diga, uno no tiene tiempo, porque es que uno los carros, los usa de ir al play, a la casa y de la casa al play, entiende, entonces uno lo que tiene que hacer, guardar lo más que uno pueda, y concentrarse en su trabajo, porque cada día están saliendo nuevos talentos, todos los días están saliendo súper estrellas, entonces el que se descuida, le quitan tu trabajo, y yo le aconsejo mucho, y la familia principalmente, que le dé mucho apoyo a sus hijos, principalmente moral, físicamente y en lo económico, porque si no hay una cosa que saca un béisbolista, o cualquier atleta, es cuando le están malbaratando lo de él, o cuando están haciendo malos negocios con su propio dinero, tú no puedes concentrarte, no definitivamente que sí, totalmente de acuerdo, creo que tú acabas de poner en palabras, una cosa que pasa mucho, y que mucha gente a veces, aunque lo sepa, hasta que no lo vive en carne propia, no aprende, eso también pasa mucho, porque uno escucha mucho de terceros, pero bueno, ahí está todos los ejemplos, y la verdad que agradecemos mucho, que deje esas palabras a esta audiencia, porque es muy importante, trabajar todo el tiempo, para tratar de ser mejor, y me gustó mucho lo que tú dices, ser conservador, sobre todo cuando tienes el dinero, y en el momento de estar en el juego, ahora bien, cuéntanos una cosa, retomando el tema de los contratos, ya nos dijiste, bueno, tú cuando tienes tres años, al cuarto año, ya eres elegible para arbitraje, nos comentaste que pasas de ganar 700 dólares, cuando ya entras a salario mínimo, ahorita más o menos puedes estar ganando 500, o 520 primer o segundo año, tienes el ejemplo a lo mejor de Fernando Tatís, que lo pusiste, que les compran esos años, y le dicen, no, tú ya no vas a ir para arbitraje de una vez, ya te pongo el dinero, pero cuéntanos en tu experiencia, ¿cómo es el tema de la negociación con los contratos? ¿Cuándo te cambian de equipo? Porque tú tuviste varios cambios de equipos dentro de grandes ligas, y me imagino que en ese momento, pues te tocaba firmar con cada una de esas nuevas organizaciones, y terminar los contratos anteriores, cuéntanos cómo fue tu experiencia con eso. Bueno, yo le doy gracias a Dios, porque jugué para tres buenas organizaciones, como son los Bravos de Atlanta, Dodgers y San Luis, es tremendo, y tú sabes que cada organización tiene su propia dirección, cada equipo piensa diferente, pero para mí esos son tres equipos con mucha clase, que le doy gracias a Dios que jugué para ellos, un equipo con mucha clase, y cada contrato es diferente, tú sabes que mientras tú más ganas, tú eres el caballo, donde todo el mundo está esperando de ti. Por ejemplo, cuando mi último año en los Bravos de Atlanta, en los Bravos de Atlanta, estaban negociando, era un contrato de cuatro años que ellos me estaban ofreciendo, pero yo entendía que yo quería irme al mercado, porque fue como yo le dije a ellos, yo duré seis años con ustedes, y ustedes nunca me ofrecieron años multianuales, ahora ustedes tuvieron toda la oportunidad, ahora el año mío, cuando yo llegué a Gente Libre, yo firmé tres años con ellos, con los Bravos de Atlanta, año por año, en mi tiempo de arbitraje, entonces yo les dije, cuando ustedes tuvieron la oportunidad de firmarme, por largo plazo, no lo hicieron, ahora que yo estoy a Gente Libre, yo quiero tirarme al mercado, para ver qué hay para mí, a ver lo que yo cuesto en verdad, entonces ahí vinieron los doy, y me hicieron la oferta, una oferta demasiado tentadora, y muy buena para ese tiempo, y me ofrecieron muchas cosas bonitas, y siempre a mí me gustó la ciudad de Los Ángeles, y tú sabes que cada contrato es diferente, los doy yo gané bien arriba, después llegué a San Luis, gané casi la mitad de lo que ganaba con el otro equipo, pero me sentí bien porque gané mi Serie Mundial, y tú sabes que en los contratos todo es diferente, porque cuando tú quedas Gente Libre, todos los equipos te ofrecen Villas y Castilla, cuando tú has hecho el trabajo, porque cuando tú no has hecho el trabajo, ni te miran, tú me entiendes, y esos contratos tú sabes, dependiendo del contrato que uno tenía, es el mismo trato que a ti te dan los equipos, cuando tú cobras mucho dinero, los equipos te duelen una uña, y de una vez aparecen tres trainers, poniéndote hielo, poniéndote mentol, vamos para ponerte a jugar, cuando tú no ganas nada, que el equipo no te quiere, te tiran como un fraco de agua a la basura. Bueno, como todo, sí, 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 como todo con eso. Quiero recordarle a nuestra audiencia, primero que estamos en nuestro jueves de Sí Derecho Deportivo, Sí Derecho del Béisbol, hoy estamos hablando con Rafael Furcal, que ya lo estamos escuchando, como es una leyenda para el béisbol, y un honor para Latinoamérica. Y recuerden, tienen disponibles el chat de Zoom, de YouTube, de Facebook Live, para hacerle las preguntas que ustedes deseen. Llega, pasas todos estos contratos con estos tres equipos, pero después llega ya el momento del retiro, y llega el momento de cambiar. Cuéntanos en ese momento, ¿cómo fue para ti tomar esa decisión? Y en temas de documentos, por ejemplo, ¿qué cambió los tipos de contratos? ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Bueno, para decirte, yo tengo nueve operaciones en mi cuerpo, tú sabes, ya desde mi antepenúltimo año, en el 2012, en San Luis, yo me lesioné el brazo, el codo derecho, y me hicieron una operación de tomillón, me hicieron la operación de ligamento, y perdí el año entero, perdí el año entero con San Luis, perdí la mitad del 12, y perdí el año entero del 2013. Entonces ya yo venía con demasiado dolor, era algo que ya yo venía pensando del retiro, tú me entiendes, porque según uno se va metiendo en edad, uno va perdiendo muchas habilidades, y yo siempre he respetado este juego de béisbol, le tuve mucho respeto, le tengo mucho respeto al juego de béisbol, y ya yo sentía, ya yo sentía que ya yo no estaba dando, ya yo no podía dar lo que yo podía hacer. Ya yo decía, ya el juego de béisbol, para nosotros lo que pasamos de 36, 37 años ya, se nos está poniendo corto, y hasta que un día, estaba en AA con Kansas City, haciendo rehabilitación, y fui y me le pegué al queche, que estaba quechando, porque me dieron dos rolling, y me pasaron por el lado, un piche me ponchó en el primer inning, con tres retas por todo el medio, 95, 98 millas, yo dije, ya yo no le llego a esa reta, ya es tiempo de llorar. Entonces nada, no le dije nada al manager ni a nada, fui a agarrar el primer turno, era un queche dominicano, un queche puertorriqueño, perdón, y fui y le dije, oye brother, ve, dimele al piche, que me tire la última tres retas más duro de mi vida, la última tres retas que veo de béisbol, porque ya no juego más. Este es mi último día, así mismo fue, el piche me tiró tres retas por todo el medio, y le digo, suelta y cuídense, y le dije al manager, hasta hoy no juego más, me quité el uniforme, la guantilla, el guante, todo, y se lo tiré a los fanáticos, y dije, ya hasta hoy llegué, porque ya yo sentía que ya yo había perdido el amor al juego, entiende, yo, esto es un deporte como te digo, yo lo amo, lo adoro, pero ya yo no sentía nada por el juego, ya yo le estaba viendo como un trabajo, yo no lo estaba viendo como que yo me estaba divirtiendo, ya no lo estaba disfrutando, y yo dije, ya es tiempo de irme, porque yo tuve una carrera de 15 años en Grandes Ligas, y ya no vale la pena estar aquí en Ligas Menores, que no jugué muchas Ligas Menores, entonces agarrando autobús, levantándome a jugar juego a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y dije, no, ya esto no es para mí, esto es para muchachos jóvenes, y así mismo agarré un carro, después del juego ahí, me despedí de todo el mundo, y manejé 12 horas, para llegar a mi casa, sí. Guau, 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 fíjate, nos preguntan, Julio, este, desde el chat de Zoom, nos pregunta, hey, ¿cómo fue tu relación con el béisbol del Caribe? Cuando jugaste con las águilas, cuando jugaste con los leones, ¿cómo fue ese movimiento, esa situación con respecto a la gente? Bueno, ¿qué te puedo decir? En mi entender, yo creo que yo le agradezco mucho, bastante a los leones del escogido, a la liga de República Dominicana, porque, gracias a los leones del escogido, que me dieron la oportunidad, cuando yo vine de clase A, que en Dominicana, para un clase A, clase A fuente, clase A media, jugar en la liga de República Dominicana, tú tienes que ser muy bueno, hasta los triple A y doble A en República Dominicana, pasan trabajo para jugar, ¿entiendes? Y yo siendo novatico en el 99, los leones del escogido, me dieron esa gran oportunidad, y me pusieron a jugar diario, hasta que llegó Neyfi, y ahí yo demostré a los bravos de Atlanta, le hice ver que ya yo estaba listo, para llegar a grandes ligas, y por eso yo me invitaron, a los campos de entrenamiento, por el buen desenvolvimiento, que tuve con los leones del escogido, en República Dominicana, y yo creo que las ligas invernales, como en Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, ayudan mucho para el desarrollo de los muchachos, por la razón de que te puedo decir, de que hay mucho, porque no es lo mismo, en Liga Menores, tú te puedes enfrentar todos los días, un pinche a 100 millas, pero no es lo mismo, tú enfrentarte a un tipo, con mucha experiencia, allá de grandes ligas, o que ha pinchado en Japón, que saben pichar, que saben tirar la bola, porque muchos de los muchachos jóvenes, tú sabes, los que hoy en día son hard trying, como yo les digo, que tiran duro, pero no saben cuándo la bola va, pero cuando tú te enfrentas, un pinche veterano, que te está tirando 92, 93 millas, y te la está tirando para allá, te está ir al aire, te tira culo en cualquier conteo, son cosas que uno como joven, uno aprende bastante, esas son ligas que te pulen, para cuando ya tú llegas aquí, que tú te enfrentas, nada te puede sorprender, y esa Liga de Invierno, de República Dominicana, me ayudó bastante, en mi juventud, después no jugué mucho, por la razón de que, los equipos no me dejaban jugar, eran una cosa que no lo decían a la prensa, ni yo tampoco quería echar el equipo, para adelante, si el equipo no me quiere dejar jugar, hay también otra cosa, yo agarraba, entre 550, 600 turnos, todos los años, y más el nivel del juego mío, era un juego, demasiado violento, yo no podía hacer nada suave, lo mío era corriendo duro, robando bases, y después de la temporada, me sentía un poquito agotado, y sentía que necesitaba, un poquito de vacaciones, con mi familia, mi esposa, mis hijos, grandes ligas, claro, entiendo, totalmente, cuéntanos, ahora, qué hace, Rafael Furcal, en, estos momentos, a qué estás dedicado, cuáles son, tus proyectos, ahora mismo, que te puedo decir, estoy dedicado al 100% a mis hijos, soy el taxi de la casa, donde quiera que uno de mis hijos quiera, y lo llevo, buscándolo a la escuela, tratando de desarrollarlo, en, en este mundo de béisbol, tan difícil, y estando en mi casa, dedicado a mis hijos, en cuerpo y alma, ya que mis dos hijos más viejos, tienen uno cada 15, el otro tiene 13, nunca me vieron tan de cerca, tú sabes, ellos mismos, muchas veces me preguntaban, por qué yo me iba, y lo dejaba bastante, y ahora ya que, son ya grandecitos, quiero estar al lado de ellos, por un buen tiempo, mis dos niños, y tengo dos niños pequeños, también uno de siete, y uno de cuatro, y quiero dedicarme a ellos, ahora mismo, he tenido ofertas, de varios equipos, de cosas, pero que como yo digo, yo vuelvo a la Liga Menor, y a coger sol, es un poquito imposible, mejor quiero dedicarle, un poquito de tiempo, a mis hijos, y como te digo, tengo una academia de béisbol, en República Dominicana, para ayudar a todos esos muchachos jóvenes, para sacarlos, de estos vicios, y tratar de dar, un poquito de lo que yo aprendí, en ese sentido, de lo que tú aprendiste, la pregunta que está, en el chat, es muy interesante, ¿qué le diría, el Rafael Furcal, de hoy, al Rafael Furcal, de, el dos mil, del noventa y nueve, ojo con esto, en los contratos, en los contratos, siempre tienes que estar pendiente, que exista tal cláusula, que exista tal cosa, no te dejes llevar, solamente por el monto, del salario, sino que cuando estés firmando, un contrato, ten cuidado con tal cosa, ¿qué le diría, el Rafael Furcal, de hoy, a ese Rafael Furcal? Bueno, ¿qué te puedo decirlo muchachos? Hoy en día, porque al final, a cabo, acuérdate, que al beisbolista, le pagan en dólares, nosotros somos de un país, cuando tú, un ejemplo, tú cambias un dólar, en República Dominicana, no sé cómo está en Venezuela, no sé cómo está en Colombia, pero en Dominicana, por un dólar, te dan 56 pesos dominicanos, entonces, ¿qué pasa con muchos, de los muchachos jóvenes, hoy en día, que están en Grandes Ligas, que se están desesperando? Te voy a poner un claro ejemplo, Ronald Acuña, ¿tú crees que Ronald Acuña, ese buen contrato, el que él firmó? No, no me pueden decir, a Ronald Acuña no lo robaron, a él lo robaron, pero nada, si él se siente feliz, con el contrato que él hizo, nadie puede decir nada, tú me entiendes, pero para mí, a Ronald Acuña, un pelotero de 350, 400 millones de dólares, con lo que Ronald Acuña hace, entonces, eso, es una cosa, de uno desesperarse, uno no se puede desesperar, cuando uno sabe, que uno tiene el talento, que uno tiene la dedicación, y que uno puede hacerlo, porque como yo te digo, cuando yo era el Rafa, como tú me dices, que yo gané el novato del año, los bravos a mí me ofrecieron, 8 millones de dólares, por 6 años, 8 millones de dólares, me querían robar, yo le dije a los bravos, el abogado cuando me llamó, yo le dije, no, yo prefiero irme año a año, con ellos, yo confío en mí, y yo sé que si Dios me da salud, yo puedo hacer lo que sea, pero si yo me hubiese desesperado, el último año mío, del 8 millones, yo lo que iba a ganar, 3 millones de dólares, cuando ese año gané 13, porque no me desesperé, porque ese era mi año, de agencia libre, y yo, como le digo a los muchachos, siempre tienen que estar, con los ojos abiertos, como le manejan su dinero, siempre está pendiente, de los mismos contratos, porque muchas veces, hay muchas cosas, en los contratos, que nosotros no, no sabemos muchas cláusulas, de lo que hay en los contratos, siempre buscarse un agente, que sea confiable, porque en esto, hay mucha gente detrás, que no son, no, no quieren estar contigo, por ayudarte, si no están detrás de ti, de lo que se puedan ganar, un ejemplo, con la cuestión de los contratos, tú me entiendes, un ejemplo, te voy a poner, no voy a mencionar el nombre, pero uno de los abogados, más famosos, queda en Grandes Ligas, ese no es amigo tuyo, mientras él te hace el contrato, y tú le pagas, después que tú, caíte en bajas, y te saluda, ya no voy a mencionar el nombre, pero más o menos, ustedes todos se lo imaginan, quién es, porque le pasó a Manny Ramírez, a Manny Ramírez, le consiguió, cuando tiene un reguero de dinero, y después que Manny Ramírez, bajó un poquito su producción, el tipo se ha servido de él, imagínate, Manny Ramírez, una gloria, y así le ha pasado, con muchos de los muchachos, muchos de los muchachos, que los agentes te quieren, mientras tú le estás pagando a ellos, en Grandes Ligas, cuando tú dejas de producir, te dejan, y se buscan otros, que le pueda dejar más beneficios, entonces uno tiene que saber, a la persona que uno busca, para que te haga los contratos, para que esté al lado tuyo, que siempre te haga las cosas, y te mantenga contento, para tú dar lo mejor de ti, en el béisbol. Te pregunto una cosa, tú te sentiste apoyado, en esos momentos, por el sindicato, y la razón por la cual, te la pregunto, es porque nosotros, en Latinoamérica, por ejemplo, los agentes, no necesitamos ningún tipo, de certificación, en cambio, en las Grandes Ligas, necesita estar certificado, por el sindicato, para poder ser agente, y entonces, esa certificación, incluso fue evolucionando, tú eras agente, pero era agente, solamente para lo legal, no es que tu abogado, te va a dar consejo financiero, no, si tú quieres dar, además consejo financiero, tiene que tener una certificación, para dar consejo financiero, y si tú además, vas a apoyarlo, con la búsqueda de la casa, que préstamo, porque entonces la gente, prestaba, y te cobraba, y todo eso, entonces, desde afuera, a mí me ha parecido, sobre todo comparándolo, con Latinoamérica, pues que el sindicato, en ese sentido, ha hecho un buen trabajo, pero, cuéntanos tú, cómo es allá, tú sentías apoyo, del sindicato, o no, cómo es eso, bueno, es como yo te digo, el sindicato siempre, porque el sindicato, sabe quién es buen agente, quién no es buen agente, al final, al cabo, muchos de nosotros, los peloteros, somos cabeza caliente, ya como deciste, tú me entiendes, porque como, hay agente malo, hay muchos buenos, que quieren ayudar, que te dan buenos consejos, pero es como yo te digo, uno tiene que tener, en la juventud, uno tiene que tener, muy bien la cabeza, sobre los pies, tiene que tener los pies, muy sobre la tierra, como te digo, porque muchas veces, muchos de los peloteros, cuando estamos en grande liga, aunque estamos ganando dinero, tú le das un consejo, a cualquiera, tú como agente, le das un consejo, a uno de esos niños, dicen, ay, que es lo que tú me estás diciendo, que es por allí, pero, al final, al cabo, eso sucede, lo que tú me estás diciendo a mí, porque tú me lo estás diciendo, porque tiene mucha experiencia, y sabe lo que puede suceder, en un futuro, y la asociación, yo creo que con respecto a eso, ha hecho tremendo trabajo, aunque muchos de los peloteros, muchos agentes, estoy diciendo en plural, a todo el mundo, no todos, pero han hecho muy malos contratos, y eso es una de las cosas, que la mayoría no les gusta, pero, ¿qué hace bueno la asociación, la asociación de peloteros? que tú como agente, llamas a la asociación de peloteros, y ellos también te ayudan, a restaurar ese contrato, de más o menos, ponerte en el nivel, de dinero, que ese pelotero puede ganar, y eso es una gran ayuda, eso es una gran ayuda, esa tutoría, que le da, la asociación de peloteros, a muchos agentes, y a muchos peloteros, tú tenés este renglón, pidan por ahí, y eso es muy bueno, y yo creo que los agentes, ayuda mucho a los agentes, y ayuda también al pelotero. Sí, porque entiendo además que, este, hasta el año 2005, más o menos, el 85% de los beisbolistas, que se retiraban, caían después en bancarrota, ese número ha bajado, drásticamente, cerca del 60% igual, quedan en bancarrota, después de que se retiran, dentro de los cinco años siguientes, y entiendo que, la asociación de peloteros, ha tenido mucho, mucho que ver, en eso, pero bueno, siempre es muy importante, escuchar la parte práctica, también, y desde el punto de vista, del pelotero, porque además, así es como se llama, este webinar de hoy, desde el terrero, fíjate, nos preguntan nuevamente, ¿cómo ves el, la, cómo ves las relaciones, entre, las academias, de beisbol, del Caribe, y, los prospectos, en crecimiento, oh, eso, eso va increíble, yo creo que, una de las cosas, que me ha podido pasar, ha sido, esta cosa, de las academias, porque, hoy en día, se están sacando, muy buenos peloteros, porque antes, yo me acuerdo, que cuando yo crecí, lo que se jugaba, era liga, y uno, cuando tú vienes, de familia pobre, cuando tú vienes, de una familia pobre, quizás tú ves, muchos peloteros, que tenían el talento, pero no tuvieron la ayuda, pero ahora tú ves, que cualquier pelotero, con la ayuda, de muchas de las academias, hoy en día, pueden firmar, y llegar más rápido, a grandes ligas, por el gran desarrollo, y el buen trabajo, que se está haciendo, en muchas academias, tú me entiendes, porque hay muchos niños, pobres, que su papá, no le pueden comprar, no le pueden comprar, ni siquiera un gator, pero cuando llegan, a una academia, que rompen a comer bien, que tienen unos entrenadores, que te están entrenando, que saben, lo que están haciendo, por eso, que tú has visto, el desarrollo más rápido, de que hoy en día, están llegando muchos peloteros, con 18 y 19 años, a grandes ligas, pero no ven el desarrollo, que la academia han hecho, con niños, desde 13, 14, 15 años, hasta los 16 años, pues ya cuando se te va de las manos, tú como agente, esos cuatro años, significa mucho, en la vida de ese niño, desarrollarse, por eso, es que hoy en día, tú estás viendo, que muchos peloteros, antes tú veías, que los peloteros llegaban, eran los 26, 27 años, a grandes ligas, ahora tú estás viendo, muchos muchachos, ya por el porque, por la preparación física, que se está haciendo, en muchas academias, y, ese es el de grandes, desarrollo, en muchos peloteros, que están caminando, más rápido hoy en día, entiendo yo. Excelente, que bueno, como sabíamos, de verdad que, la hora se nos pasa, muy rápido, y más cuando la conversación, es buena, de verdad que, siento que, hemos aprendido muchísimo, y, y ha sido muy, muy importante, todas las, las experiencias, que, que nos has transmitido, sin embargo, nos gusta siempre, hacer una última pregunta, al cierre, a todos nuestros invitados, nuestro público, la gente que nos escucha, en universitas, normalmente, son, profesionales, de, áreas que no están, relacionadas con el deporte, contadores, administradores, publicistas, periodistas, y este tipo de cosas, pero es gente, que quiere entrar, en la industria del deporte, entonces, la pregunta, normalmente, se divide en dos, lo primero es, ¿cómo has visto tú, la evolución, de esos, profesionales, cuando tú empezaste, en el 2000, hasta ahora, o sea, si, hay más personas, especializadas, ahora, alrededor del deporte, sería la primera pregunta, y la segunda, sería, ¿qué consejo, o, le darías tú, a, estas personas, que, repito, son contadores, administradores, abogados, que quieren entrar, en la industria deportiva, pero, no saben cómo, mira, es como, es como yo te digo, por eso, es que tú ves, que muchos, de los muchachos, jóvenes, muchos de nosotros, de los viejos, de los que jugamos, hemos fracasado, tú sabes, porque, porque no buscaban, la ayuda de profesionales, y que yo les soto, a muchos de esos profesionales, contadores, abogados, que sigan, y que sean serios, y que sigan ahí, esperando, que su momento, le va a llegar, porque, eso es algo bueno, como tú me dijiste ahorita, de la asociación, de, de béisbol, la asociación, a ti te recomienda, que tú busques de profesionales, para que te ayuden, a como, tu dinero, a gente, un abogado, porque tú sabes que, a nosotros, los atletas, cualquier cosita, nos la quieren poner, de cualquier tamaño, es decir, una cosa cuesta cinco pesos, pero cuando uno tiene buena gente, detrás de uno, un buen contador, un buen administrador, que te administre tu dinero, que te tenga las cosas claras, un buen abogado, que te, un buen asesor, que te diga las cosas como son, mira, esto, y esto, y esto, yo creo que es muy importante, uno, estar rodeado, de profesionales, porque antes, cualquier amigo tuyo, que nunca ni siquiera, había ido a la escuela, tú lo ponías, administrate cosas, y por eso, muchas veces, muchos de los atletas, hoy en día, han perdido todo su dinero, buscarte un buen contador, como te digo, que te lleve tu contabilidad, que te haga los taxes, si es aquí en Estados Unidos, bien hecho, un abogado, que esté defendiendo lo tuyo, y, y hoy en día, yo creo que por eso, que tú has visto, que hoy el 60%, como dijiste, de muchos de los peloteros, no han quedado, porque hoy en día, se han involucrado, con muchos profesionales, como muchos profesionales, que han ayudado, porque antes, como te digo, cualquiera, y si te pegaba, y ella dijo que era amigo tu, y tú daba la confianza, te dejaba asignado, que un profesional, no pierde su reputación, no pierde su reputación, porque, mi trabajo, tú me lo haces mejor a mí, a Rafael Bucay, yo voy a recomendarte, 10 peloteros más, y esos 10 peloteros, te van a recomendar, cada uno de a 5 más, y de ahí, el profesional, llega a ser grande, cuando es serio, y que no descansen, que eso, eso en cualquier momento, le va a llegar, porque, hoy en día, es algo, que los muchachos jóvenes, deben de aprender, a educarse, sobre eso también, entiende, a buscarse la persona, correcta y profesional. Así es, así es, totalmente de acuerdo, muchísimas gracias, muy agradecido, por, por mi parte, a ti, a Universitas, Julio, te dejo para cerrar. Bueno, nada, ese fue Rafael Furcal, desde el terreno de juego, sintiendo el, el, el campo, con la memoria fresca, de, el olor de la grama, de las grandes ligas, nos dio, todos esos consejos, pero es que además, también fue, Luis, prácticamente, en movimiento, y dándole, la vuelta, a toda esa carrera profesional, de Rafael Furcal, de manera que, hasta aquí llegó, la sesión de hoy, de sí, derecho deportivo, sí, derecho del béisbol, recuerden, que en dos semanas, arranca nuestro seminario, internacional, de derecho del béisbol, avalado por la Confederación, de Béisbol Profesional del Caribe, excelente oportunidad, para aquellos profesionales, aquellos abogados, administradores, periodistas, que quieren conocer, desde el terreno de juego, con esos directivos, de la Liga del Caribe, con esos jugadores profesionales, con esos agentes, de la Mayor League Baseball, conocer, qué, y cómo, de alguna manera, se maneja, la industria, del béisbol profesional. Gracias Rafael, gracias Luis. Gracias a usted, de cuidad. Dale, muchos saludos, hasta luego. Bye bye. Ay, coño, que rima ya te hagas, ay, no voy. Ay.